Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias por su hermosa presencia en este maravilloso día! ¡Se almacena Cheche! ¡Gracias por su hermosa presencia en este maravilloso! 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 ¡Gracias por su hermosa presencia en este maravilloso día! ¡Gracias por su hermosa presencia en este maravilloso! 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡No pregunto ustedes! ¡Que están bailando pregunto al público ¡Que está sentado! ¡No disfrute de la buena música! ¡¿Que pasó?! Ahí está, José Bosali ¡Vamos, José Bosali! ¡Vamos, Victor Gutiérrez! ¡Y lo bailando lo gozamos! ¡Ahí salió December 2018! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!